Carlos Tevez, el mejor tiro de EAFC 24 Dígale bienvenido hermanos Bienvenido Carlitos Tevez Vas a ser bien cabrón, estoy seguro wey En el momento te voy a disfrutar como nunca Bienvenido papi Vamos Carlitos hermanos Se acabó el texto cabrón Finish that Vamos a alquiarlo cabrón, vamos 8-0, me quedan 12 partidos en puerta hermano Creo que es momento de ponernos duros No nos estamos poniendo tan duros como deberíamos raro A la salida 94 en febrero, serios por favor Serios Ahí va Oh ese perrillo wey Va a querer volver a entrar eh, segurísimo estoy hermano El rival trae buen equipo y parece que no es malo eh Está jugando una copa mundial Así que duros por favor